Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más de House of Ace Hola, 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 mira, están aquí arriba, ¿no? ¿Es esto? Sí, 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 esto es de aquí arriba, mira Hola Qué guapo, tío, es como tecnología, un poco así arcaica, pero que lleva aquí muchos, muchos, muchos eones Pero tecnología alienígena, tío ¿Veis? Están ahí como empalados o algo, tío, qué fuerte Qué fuerte lo que nos espera el camino, amigos Ya sabéis que un rato te decían like por vídeo estaría muy bien, la verdad Qué guay, está poniendo súper interesante, la verdad ¿La primera mitad del juego? Mej ¿La otra mitad de momento? Gucci, 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 me te ha gustado mucho Que te pierdes, Salim, hombre Este sitio podría llevar aquí abajo desde hace miles de años Sí, 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 sí Eso es Puede que hayamos entendido todo esto al revés ¿Qué quieres decir? Que nosotros somos los intrusos Uy Qué guapo, eh Sí, pero eso puede ser una plaga, sin más No tiene nada que ver con lo que... No creo Yo creo que el musgo más bien... O sea, más bien... Estos son como una plaga, ¿no? De lo que había aquí No creo que tengan nada que ver con lo que... ¿Sabes? Vamos a hacer más un pitazo esto Bueno, en verdad es que está como sentado, gente Si te das cuenta Igual eran experimentos No, no sé Es rarísimo Es rarísimo, eh No creo que esto... No sé Es una de esas criaturas Pero más vieja Antigua Arcaica No seguirá viva, ¿no? Tócala Tócala otra vez Cagado Tócala con el arma, hombre Se ha deshecho, tú Madre mía Está un poco ahí Sí lo he visto, sí Claro No me vas a hacer nada, ¿verdad? No Qué fuerte ¿Qué nos separará en el futuro, gente? Porque el pasado es incierto Bonita reflexión, caramelo Así es Eh Un humanoide What? Hola Cojas ¿Qué es esto? Joder Míralo Mira la armadura Parece sacado de la Biblia Claro, donde se le ha caído Qué guapo Donde se le ha caído el bicho ese El musgo ese que es raro Se le ha quedado tal cual estaba, tú Donde no, pues se ha... Claro, después de millones de años Bueno, ya está, pero después de millones de años Eh Mira la pupila Lo has visto Creo que está vivo Es imposible Claro En este lugar Todo es posible Hostia puta Joder Lleva vivo todo este tiempo Con solo media cabeza Es el fluido Claro Habrá conservado en la carne El cerebro Qué hacemos Qué locura, tío No podemos dejarlo así Joder Ha tenido tiempo para acostumbrarse Tru Me digo el serio Y él también El ruido atraerá a los vampiros Yo lo haré Bueno, a ver La de cosas que se hubiera aprendido Si esa persona hubiera estado Bien Pudiendo hablar y tal Se hubiera aprendido bastantes cosas Tío, qué guay Pues bueno Como se la han cargado Pues ya andaba Tío, me está encantando Este giro de los acontecimientos La verdad Hasta entonces era un poco Ya lo he estado diciendo Durante todo el juego Un poco meh De los peores juegos Hasta la fecha De tema de Danto Lois Pero de momento Ha mejorado Que meten aliens Sí Madre mía, tranquilo Me ha sorprendido Me ha gustado Mira, es que amigo Es que esto todo es muy de De Prometheus De, de, ¿sabes? Tecnología alien, tú Tecnología ¿Cómo se llama, tío? ¿Para quién es? Perdón, estaba aquí Haciendo el imbécil De los arquitectos ¿Arquitectos era? De Prometheus Y todo eso Sí, ¿verdad? Increíble Estoy flipando, ¿eh? ¡Eh, eh! Si te le pinta De una nave Que te cagas Eso de ahí Acaso está A 1500 pies Lo que viene siendo No, 3000 y algo pies 1000 y algo de metros No lo sé 1500 pies 700 metros Bajo tierra No lo sé Estoy flipando, tío Todo alrededor de esto, tío Mira todos Todos alrededor de esto Y además todos ¿Qué pasó? Para que todos murieran como tal Aquí están todos puestos ahí en posición ¿Sabes? No, no lo sé Estoy flipando, eh, tío Eh, mira el cráneo Qué guapo Qué guapo el cráneo Parece que alguien se ha escaqueado del dentista Ni un colmillo ¿Lo ves? El hueso está roto en el lugar donde debería estar Como si lo hubieran partido desde dentro ¿Qué quieres decir? Quizá no eran vampiros originalmente Se infectaron Pues eso puede ser Madre mía Otro gai aquí Hostia, tío Vale Muchos están fosilizados Claro que igual esto sí que era una raza en plan más Inteligente Pero luego pasó algo y se los comieron Creo que nos ha tocado el premio gordo ¡Hala, hala, hala! Acabo de verlo del fondo ¿Qué cojones? What the fuck? ¿Qué es eso? ¿Hablas de las grisalidas? Sí Entonces estoy pensando lo mismo Estoy flipando, ¿eh, gente? Estoy aquí, madre mía Ahora vuelvo a pisar, por favor Gracias, espacio Vale Vamos a intentar no pisar nada, ¿vale? Voy a intentar ir por donde no haya absolutamente nada Para que no alteremos el ecosistema Por aquí, tranquilito Yo voy despacito, ¿vale? No hay prisa ninguna Hemos venido aquí hasta... The chill Giro ahora para la derecha Por si acaso Yo por si acaso no lo piso, ¿eh? Ya que si ha hecho esa cinemática de no pisándolo Pues será porque no hay que pisarlo Eh, eh Mierda ¿Ves? No hay que pisarlo Vale, ¿por aquí se puede? No, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Vale Hemos llegado bien Pues ok He pisado uno Y como habéis visto, pues se ha activado Se ha activado un poquito Parkour Hay que hacer un paso atrás, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Por qué no hemos ido para la derecha? Hemos ido de aquí No podemos... No, no podemos ir para atrás Vale, es O por la derecha El cual entiendo que es por la izquierda El camino principal Vamos a ver qué hay por la derecha Vale Los, son grandes, ¿eh? Ahí tiene forma Bueno, humanoide, ¿no? Tiene sus costillas Tiene su columna Tiene su cadera ¿Veis? Sí, sí, tiene forma humanoide, ¿no? No, humanoide Sí, sí, humanoide Mira, hace el... ¿Puedo apuntar? Vale Tenemos ahí el tema del Cuádrices O Femur, tal y cual Tenemos aquí zona de tibia Peroné Y luego hay aquí Un poco el tobillo Un poco gigante, ¿no? O sea, lo viene siendo tal Mira, otra caja de música De esa Sí, pues es humanoide Más o menos Está gastante, amigo Está gastante Apúntalo Pero bueno, un poco vampiresco También te digo que es, ¿eh? Vale, aquí sí Bueno Vale ¿Por qué se han activado? Me parece que ha sido como una evolución más En plan No puedo disparar No puedo disparar No puedo disparar Eso, dispara, amigo Dispara ¿Será buena idea? Pues claro ¡Yo te cubro! ¡Vete! ¡Cubre, cubre! ¿Qué es esto? ¡Hala! ¡Hala, pérdida! ¿Qué es esto? Como un... Hay como una esfera, ¿sabes? Un campo de energía Una cupla ¿Y los demás? Estaban todos, ¿verdad? Ah, vale Estaban todos Vale, vale Me ha asustado Digo, hostia Digo, se me ha hecho ver a los tres ¿Está vivo? ¿Vivo? Cruzar a rastras del túnel Ha sido Una experiencia desagradable Ahí viene Rachel Rachel Me alegro de verla Deme la mano Me alegra que estés aquí Este sitio 3.800 pies 2 kilómetros de profundidad Es que no sé cuánto es un pie Es el doble que un metro No lo sé Un pie son... Pero 5.800... No sé Medio, metro, metro Nah, es 100% alienígena, tío O sea, todo es muy... Extraterrestre Necesitamos un plan Les damos por culo a esos bichos Y nos largamos Un buen plan Sargento Key ¿Qué nos queda? Tenemos, eh... Ocho cargadores de 556 Tres granadas de 40 milímetros Unas pistolas de 9 milímetros Hay cuatro cargadores Eso servirá ¿Qué es? Tres granadas de fósforo Y un bloque De explosivo C4 ¿Qué hay de la luz ultravioleta? No está rota ¿Tiene solución? Un segundo No es suficiente Algo, amigo Vente con otro cifre ¿Dónde tenemos esto? Antigua Impredecible Es lo que tenemos Las espoletas no sirven Pero podemos detonarla Con el C4 Esperemos que aún le quede potencia Los vampiros salen de las crisálidas ¿Habéis visto cuántos había en la cripta? Podrían ser miles Pues las explotamos Abrazamos a todos los capullos que podamos Y vamos a la superficie ¿Qué opinas, sargento? ¡Hurra! O sea, que viene acá abajo Para alertar a todas las vainas estas Ya hemos superado todo eso, señora Estamos juntos en esto Parece que nuestros amigos exploradores estuvieron aquí Deberíamos investigar antes de irnos Sí, no la que sí Listo Lo tengo Y si no pienso dejar que vaya armado En plan, señora Cállese A ver Habla con tus aliados ¿Algún cotilleo? Era de Mary Hudson De todos los temas sobre los que escribió Hay una cosa que destacaba sobre el resto A ver ¿Qué era? Quería volver a casa Mary no es la única ¿A que no? Vale, entiendo, amigo ¿Qué es esto exactamente? Una cosa bastante rara, ¿eh? Como, no sé Un poco raro, ¿no? Eh, eh, examinad, amigo Examina Debemos ponerle fin aquí Al ya vienen Con Si hay tiempo Mi último acto será dictar este diario a no sé quién Encuentran entre los escombros Puede servir como advertencia para cualquiera que... A saber Y si todo esto es verdad, gente Me lo cura, ¿eh? Ahí va Pues O le ha pegado un tiro a alguien O se ha pegado un tiro a sí mismo Así que En fin Bonita historia, crack Vale Hola Ah, joder Se me ha asustado Es que me estaba moviendo Que es lo peor Me estaba escuchando al fondo Por aquí Segundo amigo A ver, a ver Mira, aquí pone la víctima Parásito A ver Caza a su víctima Transmite el parásito El parásito se desarrolla Muerte de huésped El parásito toma el control Es lo que le va a ocurrir en este caso a ella Y ya no dice nada En plan Uy, pues tío Chicos Me pegaron un bocadito antes ¿Sabes? No Lo que daría por volver a ver La luz del día La luz del día Y una birra Todo ese lío Entre Nick y tú Ya es público, ¿no? Es lo mejor Da igual Todo lo demás Los secretos Te enferman Hmm Ok, amigos Ok, eh A ver si esto Sí, perfecto Eh, hay más cositas por aquí, eh Te digo, me interesa mucho esto, eh Me interesa bastante Una profecía O algo Mira, algo le reza No sé qué What? Literalmente Eso no es de este juego, eh Tal cual Eso no es de este juego, tú Eh, una nota musical Ah, esto igual es lo que se estaba escuchando En la bicha esa Que lo han traducido aquí en notas A medida que descubro más cosas Sobre el lenguaje musical De estas criaturas Mi mente no deja de pensar Maravillada En cómo llegaron hasta aquí Volaron por los cielos En los tiempos de los dinosaurios Su gran imperio Se extendía por todo el globo Mientras nosotros Colgábamos de los árboles Ahora están muertos Sus formas se asemejan A las nuestras Pero todo lo demás Es alienígena En comparación a cualquier forma De vida que conozcamos Perdón La consola muestra Lo que parece ser Una constelación estelar Cetus Vista desde la tierra Llegaron desde más allá Atravesando el abismo del espacio Hasta aterrizar aquí Intentaban volver a su lugar Joder, está Peso, tío Está encantando, tío Te digo, que hayan juntado El tema de Pues esto, alienígena No sé qué Espacio Vale, ya por último Es aquí, ¿verdad? Lo he hecho antes Y yo muchas veces más Bueno Lo siento Rachel, espera Lo siento Siempre se te dio mejor Cambiar este chisme Solo quería ayudar ¿Qué pasa, tío? Ah, es aquí, vale Es que es una consola, ¿eh? De lo que sea, tú Una consola para comunicarse Está cantando Bueno El demonio ¿Estás bien? Esto significa algo Es un idioma Hecho con acortes Escalas musicales ¿Qué guapo? Sónico Mary era pianista Ella lo descifró Creía que los grabados Representaban las estrellas ¿Lo ves? Esa es Cetus La ballena Estamos lejos del cielo nocturno Es un misterio Según el diario Solo había una escala De sonido En el dispositivo Pero Mary La estaba estudiando Sola Creo que podría haber otra Tendrás que ayudarme ¿Y qué hago? Esta consola Es muy grande Para una sola persona No sé qué estoy haciendo Estoy imitando lo que hace El de arriba Pero tampoco es que sea muy Vale, estoy tocando Y va pasando cosas Sin más Pues no sé qué he hecho La verdad Me he puesto a la vuelta Como un imbécil Y ya está Es como un órgano Mary creía que estas criaturas Fueron pacíficas En su origen Su idioma Era musical ¿Cómo no iban a sentir emociones? Y entonces Los golpeó la tragedia Su enorme imperio Se derrumbó Su música Enmudeció Y se volvieron Unos contra otros ¿Qué ocurrió? Enfermedad Locura Que los transformó De arquitectos En asesinos ¿Arquitectos? Fuera lo que fuese Los embuteció Ahora les mueve el odio Son animales Seres muertos Sin nadie A quien matar Hostia Se va a suicidar, ¿verdad? Así que reunieron Y esperaron Nos esperaron Nos esperaron A nosotros Mierda ¿Rachel? ¡Rachel! ¡Mierda! ¡Rachel! 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 ¡Rachel, mírate! ¡No tiene! ¡Está en su interior! ¿Qué cojones? ¡Hola! ¡Qué guapo, tú! ¡Visiones del pasado! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué guapo! Lo siento No, 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 no No, no le voy a dar, ¿eh? No, no voy a darle, tío Tío, podría acercarse a ayudarla En serio Gracias Vinieron desde las estrellas No es su hogar Es un arca Cámara estelar Cámara estelar Lo matarás No lo hagas Tío, no se le puede operar Abrirle el pecho Y ve qué hay, tío Claro, es que tampoco tiene mucho Tengo que acabar contigo ¿Qué hago, tío? No voy a decir nada Porque... No voy a decir nada, tío Es que si la mata, bien Y si no la mata, también está bien Es que no podía hacer mucho, gente Ahora me hubiera gustado saber qué hubiera pasado, tío Pero claro, es que si la dejo vivir O si la deja vivir Igual mata a más gente, ¿sabes? No son idiotas Habrán oído el disparo Qué fuerte, tío Debemos irnos ya ¿Qué hubiera pasado, gente? Si habéis llegado hasta aquí y tal Y sabéis la historia ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera dejado vivir? ¿Hubiera matado a más gente? Siempre te querré Mira, esto es cívico Que puede seguir viviendo como tal, ¿eh? Qué guapo, tío Crypto de las cristalidas ¿Ves lo mismo que yo? What the fuck Sí Miles de ellas Si ponemos las cargas aquí Arderán todas ¿Qué te hagas antes? Son 200 rubios Mierda Se abre Hay que moverse Ya Vale Escuchad Ha sido una noche dura Hemos perdido gente Hemos perdido a Rachel Pero ahora Es el fin De nuestra revancha Ponemos las cargas En tantos cúmulos como podamos Y luego las detonamos a distancia En cuanto exploten Nos vamos cagando leches a la salida Y con suerte No solo haremos barbacoa de vampiros Crearemos distracción Salim ¿Listo? Lo estoy Muy bien Empieza la marcha Empieza la marcha, amigos Vale ¿Quién va a poner la dinamita? A la mierda Lo hago yo Estás loco Vamos juntos No Si bajamos muchos Somos más visibles Toma el detonador Si no lo consigo Nick Escucha Las cargas Detónalas Si no lo logro Pero no te emociones mucho Con el gatillo Mantente en contacto Por radio A cada paso Y en caso de que no haya señal Lanzaré una vengala Si la ves Activa el detonador Rápido Y con cuidado ¿Me oyes, tío? Jetzer ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué interesante esto! ¡Eh! ¡La verdad! No lo esperaba Me está encantando Ah, ya ¿Qué pasa exactamente? No lo veo bien Eh, ¿qué ha pasado? Ahí está Vale Vale No me entera nada La verdad Primera dinamita Lista ¡Qué interesante se para esto! ¡Se para es muy interesante! ¡Se para es muy interesante! ¡No, hombre, no! El señor este ¡No! Vale Uy, hace tiempo que no veo hacia esto Despacio Despacio Muy serio De los anillos ¿Eh, gente? La primera Cuando están ahí los tres En el bosque Cogiendo set Y de repente Viene aquí el caballero oscuro El primer Nazgul Vale Bien hecho, amigo Muy bien hecho Un héroe ¡Mira dónde vuela! ¡Eh, eh! Está ahí el fondo Tú a la izquierda Estaba el humanoide Tú Date la vuelta Lo vas a tener ahí Avanzar Retirarse Vamos a avanzar La verdad Aquí estamos Aquí ¿Sabes por qué? Pues si retrocedo Me va a venir el otro tío Y me va a dar un poquito igual Ya que estoy Soy un marine Tengo una misión Un objetivo Igual este capítulo es algo más largo Pero bueno Muy fácil Muy bien Oh, no Oh, no ¿Qué pasa? Hay demasiados Es hombre muerto Me cago en una hostia Espera ¿De qué servirá avisarle? No hay forma de escapar Oye ¿Qué tal todo arriba? Tienes chungo, amigo Díselo Los tienes encima Hay cientos Al menos me has dicho la verdad Lo siento, Niki Esto Susto Lo que pasó en el punto de Un perrito Es la guerra Hay desgracias Corto No me perdí No me perdí No Vale, no pasa nada Una mano que dice el perro Con la otra Me escapo de los monstruos Yo no he centrado Mientras hay que irse el perro A mi flodo Guapo Más tenso Que testigo falso ¿Cuántas dinamitas está metiendo? Si no había tantas, tío Madre mía, tú Quieren que falle, ¿verdad? Yo creo que sí, gente Yo creo que quieren que falle Porque si os doy cuenta Me lo ponen Como más complicadito Porque hay como muchas luces Y sombras, ¿sabes? No lo sé No lo sé ¿Qué está quemed Ruth? ¿Qué estándar? ¿Qué estándar? Cuando se esté andando Lo cerco ¿Qué estándar? Yo creo que lo da No lo sé ¿Qué estándar? ¿Qué estándar? ledgeda de números Creo que lo que nadie CO Un poco falso, ¿no? Ahí va Un poco extraño, ¿no? Esa voltereta Está de dormir mi perrillo Hora de irse Me recibe alguien ¿Es Nick? Está vivo Nick, confirma posición Por donde estaba antes Estoy a 200 metros de la puerta A las 3 y 20 Pero... Estoy herido Ayuda Aguanta, sargento Vamos para allí Vale, joder Vale, joder Hazle una americanada, por favor Una americanada Cosa mía O me han reutilizado Esa escena Esa escena la vimos al principio Al principio del juego, me parece Creo que sí Esa escena la vimos Creo que al principio del juego Pero no nos ha dado opciones a nada Es actuando el irnos o quedarnos Al principio En plan, avanzar o retroceder Yo creo que hubiera bastantes Igual Guay, te me da un poquito de cosa Pero voy a quedarlo justamente Por aquí Porque no creo que se haga muy, muy largo El final, ¿no? ¿Dónde está Salim? Estoy rodeado Y en un buen aprieto Hay vampiros Muchos vampiros Es hombre muerto Hay que irse No conseguiré salir de aquí sin ti No me dejes solo Ese hombre no es de los nuestros No se deja nadie atrás Yo voy a ir Salim es de los nuestros ¡Esa es titán! No dejan a nadie atrás Esa es en perfil Lo he hecho Vamos a cortar por aquí Este episodio ¿Vale? Porque se va a venir el final Y no quiero que el capítulo final Dure hora y media ¿Vale? Porque es así Y va por el camino La verdad Es que no sé cuánto le queda al juego Pero tiene pinta, ¿eh? Esa es ¿Le he dado? No le he dado, tío ¿Cómo que daba? ¿A qué botón se disparaba, tío? Vale, a este Claro, no disparo nunca Y ahora de repente Digo, ¿a qué boton era, sal? Dios, qué emocionante La verdad, qué emocionante Estamos aquí con Salim Toma idea ¡Oh, le he dado! ¡Qué mentira, le he dado, gente! Te lo juro, ¿eh? Te lo juro, le he dado, tú ¡Guau! Hay poco tiempo de reacción ahora, ¿eh? ¡Bof! ¡Bof! ¡Madre mía! Vamos a ser los vengadores, ¿no? ¡Madre mía! ¿En serio me acabas de lanzar esa cosa? Brochetas Mira, es que te lo digo Son los dos que más me gustan, ¿eh? Estos dos de aquí Estos dos personajes ¿Los otros? Dios mío ¿Cómo me dispara, tú? Semperfi El logro O sea, el trofeo De hecho, cortamos el capítulo anterior Es una zona bastante interesante Pero es que No se ve cuánto iba a durar, la verdad El último capítulo Joder, tíos Eso ha sido increíble Nos tenían rodeados Pero Nos abrimos paso a hostias Como si fuera la última jugada de la Super Bowl Está guapa, está chula Escuchad No cantemos victoria Pero frente a mí Solo veo A los mejores No, joder A lo mejor de lo mejor Y volveremos A casa ¡Hurra! Dile, dile, Salín Dile, hurra Esa es Muy bien, Salín Muy bien Muy bien, amigo Ahora pasará algo No sé qué Uh, qué viene, qué viene Uh, uh Vale, pues te lo digo Bueno, lo he dicho en el capítulo anteriores Vale, profundidad Hostia, pues hemos subido bastante Estábamos en 3.000 y algo Estamos en 600 ya Que la primera mitad del juego La verdad es que un poco castaña Eso sí, ya El final y tal Me está gustando mucho, eh Pues sí El primero Uf, las primeras horas Uf Un poco duras, eh Porque hasta que entramos a la cueva Empieza a pasar algo Tal y cual Uf ¿Qué pasa? ¿Por qué no le dicen nada? Bueno Es un poco extraño, eh Como suben, eh No te digo Ah, vivecido ¿Dónde está el otro? Vale, vale A ver Si el final es muy corto Lo juntaré con el anterior Así que pues eso, ¿vale? Realmente no pensaba Que iban a salir Tan, tan, tan rápido Realmente en 2 minutos ¿Qué es eso? Si lo habéis visto En el mismo capítulo Pues eso Wow, música épica Pues sí Esto ya es el final Qué fuerte, tú Ha sido más Mucho mejor De lo que pensaba 80 horas para bajar abajo Y luego 3 minutos va a subir Salí en zona de retaje objetivo ¡Gracias! 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 Estamos vivos Estamos vivos ¡Joder! ¡Qué guayo! Dropkick a Coyote 2 Probando Cambio ¡Eh! Un helicóptero Preparando unidades de evacuación Tiempo estimado 5 horas Esperad Cambio Ah, pero no escuchan el helicóptero La verdad Volvemos a tener refuerzos Vencimos Wow Esto es increíble Con tu silencio Pues sí Esos pastores Seguirán por aquí Me vendría bien Una birra bien fría Debo volver con mi hijo Espérate, Salín Estaré preocupado por mí Con calma Hostia, un eclipse ¿Tú? Ay, perdón ¿Qué quitas? No me jodas De hecho El símbolo de House of Faith Es justamente esto ¿Tú? Un eclipse ¡Oh no! ¡A la birra! Me lo imaginaba Me lo imaginaba Qué guapa es la escena Con el eclipse de fondo Pues vais a contener mucho La verdad Qué guapa es la escena Tío Quiero Quiero una de esas escenas Para la miniatura Tío Está guapo No puedo acelerar La puta luna Están entrando Bueno, da igual Lo que pillaré más No sé No Joder Joder Acaba con él Mierda Sin munición ¿Qué cojones Vamos a hacer? ¿Qué? Vengala ¿Qué? ¿Dónde están las balas? ¿Qué ardan? Corremos con ellos Erick There Salín, vale, Salín De momento es mi preferido, ¿eh? Este y el otro, tú Jason Es mi segundo favorito, ¿eh, gente? Jason Esa fraternidad con Salín, esa hermandad, ¿sabe? Planciendo enemigos Me ha gustado Edit de nuevo De momento no estamos fallando nada, toco madera Pero vamos bien, ¿eh? Oh, oh Pues menos mal, tú Para habernos matado, ¿eh? No ha salvado la dulce del día Menos mal Tengo que ver a mi hijo Que si es Salín, que ya lo hemos entendido, hombre Pero bueno, tiempo para el tiempo Un recuerdo Por favor, que no muera, va a salir ahora, ¿eh? Vale Salín, espera Buena suerte Ve y felicita a Zen de mi parte Gracias, Jason Salán, mi amigo Salán Salán, malekum Malekum, salá ¿Dónde vas? A ver, pensé que se iba a caer el agujero, tú Y no es más fácil que espere Al helicóptero Pero bueno O sea, hay gente que le gusta andar Dime que hay más cositas, por favor Que me enseñes más historias o lo que sea Vale Vuelve 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 A casa Vuelve Grande, loco costero Y no se extrañan por ver esas cosas y tal Sí, pues seguramente haya juntado los capítulos, ¿vale? El penúltimo y este ¿Se sorprende de ver esa cosa o qué? Bueno, tenemos que ver al conservador, ¿vale? A ver qué es lo que dice A ver si nos da alguna que otra pista para el siguiente juego Que de hecho hemos visto una cinemática que era de otro juego, ¿eh? Era del siguiente juego Así como una negrita y tal Un poco tribal lo he visto Y como ardía en una cámara a alguien A menos lo que recuerdo Porque es una escena muy rápida Me hubiera gustado saber Quién es el que le dio esa noticia A estos dos Cuando viajó tres años atrás En Little Hope Ahí Mira, mira todas las velas Cinco Libres se mantuvieron unos Quizá Escoja una historia un poco más hogareña La próxima vez En un lugar donde puedas pasar la noche plácidamente Mira, mira, es ese el siguiente No padezcas Sea donde sea Te resultará muy difícil marcharte Uno, dos Hasta la próxima El que tiene en la mano es el tercero Conoces la salida Y luego había otro que crea como una V ¡Eh! Es Washington ¿Habéis visto? Es el obelisco de Washington A ver qué ocurre con Salink Ah, esos créditos A ver, gente A ver si ocurre algo más Sí, en principio sí, ¿no? ¡Uh! Todo en cuarentena Yo no he pegado ojo ¿Cuál es tu excusa? ¿Buen vuelo? Teli y comida de mierda Muy estrecho ¿Te metieron atrás? Junto al váter Genial El café no era malo Ni muffins ricos ¿Leís el informe? En el vuelo ¿Qué tal están los de análisis? El grupo de investigación sufrió bajas Pero no fue un desastre total Rascamos a unos cuantos del suelo Pobre gente ¿Y las entidades? Nada que hayamos visto antes ¿Qué? Mira el bicho Colchett Jason Teniente de las fuerzas de reconocimiento de Maynes Lo mejor de lo mejor, ¿eh? ¿O eso nos querían vender? A ver ¿Cuántas veces voy a tener que repetirte la misma historia? Lo entiendo Pero el mando necesita saber las irregularidades ¿Cuáles? Toda esta mierda era muy irregular ¿Cómo? ¿Por qué te aliaste con un soldado enemigo? Tú no estabas ahí, joder Nos estaban destrozando ¡Me importa un bledo o quien fuera! Necesitábamos ayuda Volví a ese puto infierno para salvar a Salim Vale más que cinco de vosotros ¡Semperfi! ¡La hostia! Esa es ¿Y el sargento Key? Nick no lo consiguió Vale, van a ir viendo todas las historias, ¿verdad? Ni más ni menos Ha tenido que dejarle una huella importante Si Colchett volvió a por él ¿Qué ganas de conocerlo? Vale, sí, vamos a ver a todos No hay nada Se largó ¿Qué significa? Cuando llegó el equipo de extracción ya se había ido Ah, claro, salí y se fue Luz ha cruzado la frontera El cabrón más rápido Ahora entiendo su alianza con Colchett El equipo de análisis sigue extrayendo especímenes Toda una carnicería ¿Usaron dinamita? Ni idea de cómo la obtuvieron ¿Tal negrito? Qué lástima Su testimonio era valioso Si era ese, ¿verdad? Es como Winterfell otra vez Ajá Ah, aquí tenemos al coronel King Nuestro genio particular Sin duda encontró más de lo que esperaba Todo lo que sabías de biología no sirve de nada Estos son más avanzados Son más fuertes Y más inteligentes Si queréis sobrevivir Deberíais empezar a tomarme en serio Nadie pone en duda la gravedad de la situación, coronel Y al final Casi nadie de tu equipo ha sobrevivido Viviré con ello Pasemos a Keyless Keyless Acabó en su sala Sus compañeros no tuvieron otro ocio ¿El parásito? Lo han extraído ¿Has leído su perfil? Sí Tenía futuro Si no hubiera pasado esto ¿Qué? ¿Qué? Qué creepy todo, ¿no, gente? Janet preparará estofado, así que sin duda Jamás me acostumbraré a este trabajo ¿Por qué querrías? Al menos este no fue a más Un pequeño consuelo Bueno ¿Qué piensas de esto? Lo que piense da igual Lo único que importa es controlar el flujo de información De puertas afuera No ha sucedido nada Pues qué guapo todo, gente Bueno, prácticamente hasta que no bajaron A las cuevas En plan Tema alienígenas Hasta ahí Muy mech el juego Te lo digo Muy, muy mech Vale, empezó Bastante pocho Con el tema de que tardaron mucho En meterse en las cuevas Luego el tema de las cuevas Se me hacía todo bastante Uff, no sé qué No sé cuánto Pero en cuanto bajaron El tema de los aliens y tal A mí me encantó, la verdad Como nota Igualmente me parece El peor de los tres ¿Vale? De dan a todos y tal Pero bueno Me ha gustado Vale Voy a ver qué ocurre ahora Este va a ser del cuarto ¿Vale? Va a ser tipo show Va a ser tipo show Tú, mía lo Oh, qué guapo That's true art That's what you have to be An artist I've left my mark on the world Have you Dark pictures ¿Cómo se llama? ¿De? The devil Claro, por eso la V esa The devil in me El demonio in me O el mal in me en sí Uff, qué guapo, gente Pues está muy, muy guapo, eh Vale, pues mi gente Lo he dicho Un placer Y nada, espero que le deis Mucho apoyo a este último vídeo Que habrá dado un pelín más Porque habré juntado con el anterior Me ha gustado bastante Y con muchas ganas de este Que de hecho tiene mucha pinta De ser tipo show Un maníaco Demoníaco Gente, un placer Dice, por aquí siempre hay esperanza Pues, bueno A saber Nos vemos en el siguiente videojuego Adiós